El fin de semana la ciudad de Reconquista vivió un paseo de las artes casi como una antesala de lo que será el gran centro comercial de Cielo Abierto. Ayer desde las 4 y media de la tarde la plaza principal de la ciudad de Reconquista, la plaza 25 de mayo, se convirtió en el escenario de un encuentro que para nosotros es fundamental. Un encuentro del arte, de los artistas y de toda la ciudadanía que se volcó masivamente a compartir ese momento. Y verdaderamente fue un espacio público tomado por la cultura que a nosotros nos moviliza a seguir trabajando. Y sí, como vos lo decís, lo consideramos a lo de ayer una antesala de lo que se está por venir muy prontito. El 21 de abril se viene el primer paseo comercial y de las artes a Cielo Abierto, aniversario Ciudad de Reconquista. En este tipo de espacios culturales tienen un rol muy importante tanto artistas como los ciudadanos de Reconquista y los comercios que se suman a toda esta iniciativa. Efectivamente, nosotros somos organizadores, vamos y proponemos, pero en definitiva quien protagoniza y quien lo lleva a cabo es la propia gente. Son los comerciantes y son los artistas, son los artesanos, son los emprendedores que le ponen color, le ponen brillo, le ponen entusiasmo y ponen su saber hacer a la vista de todos para que nosotros podamos disfrutarlos.